A escasas fechas de que se abra la segunda convocatoria para presentar proyectos del programa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal, al que pueden acceder administraciones y empresas de la provincia de Cádiz, la Oficina de Información ITI, del IED de la Diputación de Cádiz, ha organizado una jornada técnica sobre esta convocatoria del programa europeo Interrec. La diputada de Empleo y vicepresidenta del IED, Ana Carrera, y la subdirectora general de Cooperación Territorial Europea de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, María del Carmen Hernández Martín, han sido las encargadas de abrir la jornada informativa, en la que personal técnico del ministerio ha explicado cuáles son las bases y los criterios de evaluación de los proyectos de cooperación que puedan presentarse y cómo han de formalizarse las candidaturas. Uno de los objetivos que tiene esta jornada es el objetivo fundamental que tiene la oficina de la ITI, la oficina que pusimos en marcha desde la Diputación, que es precisamente que podamos difundir toda la información posible a aquellos posibles beneficiarios de ayudas europeas. En líneas generales, los proyectos que se presenten desde la provincia de Cádiz estarían relacionados con actuaciones de colaboración en el sur de Portugal, concretamente en el Algarve. Los asistentes a la jornada técnica también han tenido conocimiento de las experiencias aportadas por proyectos presentados a la primera convocatoria de este programa de cooperación transfronteriza. Tras un acuerdo con la Administración Central, la Oficina de Información ITI se abrió en febrero de 2016, dotándola de personal y de los recursos necesarios para desempeñar las funciones encomendadas. Ya han sido más de 400 las entidades públicas y privadas que han sido atendidas, analizando sus necesidades de financiación y orientándolas y acompañándolas en las diversas líneas de ayudas que los fondos estructurales y de inversión europeo ponen a disposición de la provincia. En respuesta a las necesidades detectadas en el territorio por la oficina, entre otras actividades, organiza jornadas y encuentros de interés sectorial o colectivo.